es el momento del talento del arte y nos está acompañando un talentosísimo dominicano, él es Eri Cepeda y pues es músico, intérprete y compositor también y viene con un tema que está buenísimo, su primer sencillo y primer video musical más. Eri, bienvenido a Tips TV, háblame, ¿quieres más? ¿Cómo es la cosa? ¿Más qué? Siempre quiero más, siempre quiero más, gracias, gracias por tenerme en tu espacio, verdad que para mí es un honor y me siento muy agradecido. Bueno, más, mi primer sencillo es mi carta de presentación de este proyecto que ya acabo de iniciar y como su nombre lo dice, más porque viene más y mucha más música, entonces estoy muy contento, de verdad. Háblanos de la inspiración para escribir esta canción, ¿fue la cuarentena que te hizo escribirla o fue alguna otra situación? Sí, definitivamente, el espacio que me dejó la cuarentena, ese espacio libre a principios de la pandemia, fue el motor para la composición de este sencillo. Bueno, yo vengo de una vida muy acelerada con los negocios, los familiares y bueno, muchísimos compromisos, entonces de repente verme como en ese stop de la vida, de ok, respira, para mí fue como que muy enriquecedor. Yo siempre lo he dicho, ese encierro ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, me encantó conectar conmigo mismo, hablar conmigo, descubrir cosas, pararme un espejo y decir, y hablar, parece un loco, como quien dice. Me encantó muchísimo compartir mucho tiempo conmigo, yo no salgo mucho de mi casa, entonces como que para mí no fue tan caótico, tan estresante encerrarme, pero sí me dio la libertad del hecho de no compartir con muchas personas, de no tener mucha conexión con la gente, con la gente, y de tener ese espacio para mí las 24 horas del día, fue como que ese motor para yo escribir esta canción, que es la primera canción que termino así, porque siempre comienzo a escribir, nunca la termino, la dejo por mitad o la termino no sé cuándo, entonces como que esa canción fluyó muy, fluyó mucho por el espacio en el que me encontraba, en el momento en que me encontraba, o sea que trata de eso, de la plenitud que te puede dar la soledad, de lo que tú puedes lograr hacer estando contigo mismo, y es una respuesta de eso, de la soledad, positivamente. Claro, y el video musical, vemos que presentan así como muchos momentos tal vez de tu vida diaria, hablando justamente del tema, háblanos de la producción del tema y del video musical, ¿quiénes trabajaron contigo para tener este resultado de más? Sí, mira, para la producción del sencillo, estuvo a cargo bajo la producción y mezcla de J.B. Olivier, destacado productor de aquí dominicano, que trabaja con muchísimos artistas importantes, como Vicente García, como Xiomara, si me pongo a mencionar no termino, también como coproductor y parte de los instrumentos de la canción, Gian Rojas, que es el guitarrista y vocalista principal de la banda Solo Fernández, que es un tremendo creativo, de verdad, que es un genio musical, y el video estuvo a cargo bajo la dirección de Teipi y Diego Polanco en la producción, o sea que desde el principio teníamos la idea clara de lo que queríamos, las referencias de lo que se quería lograr, yo creo que el resultado superó la expectativa, de verdad. Qué bueno, y lo podemos disfrutar, por supuesto, ya está en todas las plataformas digitales que podemos disfrutar de más, pero yo quiero que me digas, ¿cómo fue que decidiste así ya terminar esta canción? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Pues te conocemos como músico. O sea, mi instrumento principal es la batería, ya de ahí vengo tocando entonces tambora, bueno, yo empecé tocando tambora, ese fue mi primer instrumento, y bueno, todo lo que tiene que ver con percusión, o la mayoría de los instrumentos de percusión, bongo, conca, aguira, la maraca, la batería, o sea, a todo eso, a todo lo que hay que darle palo y galleta. Y bueno, vengo con eso, o sea, esos son mis inicios. La tocar, primero tocar y después ya cantar ha venido desarrollándose. Háblame de los sonidos que escuchamos en más. Siento que tienes mucha influencia, así como jazz, no sé, va como que, pero que pop. ¿Cómo tú definirías el ritmo de la música de Eri Cepeda? Mira, en este sencillo específicamente, la influencia mayor ha sido como el soul, el neo soul, y con pizcas de jazz, que tú lo puedes notar en cómo la guitarra se desenvuelve en algunas partes, pero también tiene pizcas como de funky en parte de la guitarra también, pero también tiene como una esencia rítmica en el hip-hop, por ejemplo, en la batería, que se escucha así como esa esencia natural del rap o del hip-hop, que es muy marcada. Y no sé, o sea, es como que una mezcla de lo que en ese momento yo estaba escuchando mucho, me sentía bien escuchándolo, y la canción también, desde que la escribí, salió como con esa onda. O sea, yo comencé a vocetar y fue como que con esa onda, no la veía en otro género, en otro estilo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Pero eso no quiere decir que va a ser mi género, o sea, yo no me quiero encasillar de un género, porque es que yo soy, a mí me gusta demasiado la música. O sea, yo escucho de todo, y para mí encasillarme de un género, no voy a ser fiel conmigo mismo. Yo quiero saber si te vamos a escuchar cantando tal vez en ritmos urbanos, como está tan popular, no sé si dembow, dime la verdad. Mira, realmente no creo, o sea, yo no digo que no nunca, pero no creo, a mí me gusta, yo la escucho y te la bailo también, yo no tengo problema, yo no tengo problema con el dembow, con el reggaetón, a mí me gusta todo tipo de música, pero no me veo haciendo específicamente dembow, por ejemplo, o sea, no sé, no me veo, para mí, para hacer música no es tan enriquecedor para hacer música, para escucharlo y para bailar y para gozarlo, sí, pero para hacerla, como que, hey, miren mi nueva canción, un dembow, o sea, como que todavía no, pero bueno. Nadie sabe, como dicen. Se pueden hacer mezclas también, se pueden hacer mezclas. Yo estuve haciendo con un amigo una vez, que él canta dembow, y yo estuve haciendo una mezcla con él, dembow con salsa, y sonaba brutal. Esos sonidos peculiares de la salsa, del cencerro, de la conga, con un dembow, eso sonaba espectacular, o sea, que uno no sabe, se puede cambiar la cosa. Claro que sí. Bueno, si te dicen a ti, elige un artista dominicano para hacer un featuring, ¿con quién lo harías? Ay, mi madre. Uno solo. Uno solo, pero dos, tres, uno solo. Déjame ver, déjame ver. Es que hay muchos, o sea, yo admiro mucho, muchos artistas. Mira, a mí me gusta mucho la música de Vicente García, uno de mis artistas favoritos. Alex Ferreira también, o sea, ya te dije no, pero bueno. Son artistas locales que me gustan bastante. De hecho, mi artista, mi top de artistas son locales todos, o sea, que normalmente como que tenemos la influencia de artistas internacionales, primero y de pueblo locales. Yo siempre he tenido como que mis top cinco o tres de artistas como que locales. Coincidencia, no sé, pero siempre ha sido así. Juan Luis Guerra, Vicente, Alex Ferreira y otros. Bueno, demuestra que en nuestro país tenemos muchísimo talento y tú eres un ejemplo de eso, por supuesto, pues está haciendo un excelente trabajo. ¿Cuándo vamos a escuchar otro tema? Además de más, viene otro por ahí. Dime si estás preparando algo y quiero que digas tus redes sociales para todos aquellos que ya quieran seguirte. Claro que sí, ya este sencillo sale, pero estamos en el proceso, en la preproducción de trabajar mi primer EP, mi disco de corta duración. No tengo fecha todavía, pero ya estamos trabajando en eso. Y desde que salga, después de esta va otro sencillo, cuando no estamos en producción. Y bueno, atento a mis redes sociales, tanto en Instagram o Facebook como Eris Cepeda, en todas las redes sociales Eris Cepeda, en YouTube también Eris Cepeda. Así que si quieren disfrutarle de esta maravilla, pueden ir a toda mi plataforma digital. Gracias y bueno, vamos a disfrutar del video musical ahora en Tips TV.